Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de Oregón y nada, vamos a ver qué pasa, ¿no? Al final estamos aquí con Guamai, como siempre, y vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa en esta partida, gente. Vamos allá, me he pillado a Guamai, pues bueno, pues yo qué sé, porque no había otro personaje más, y digo, pues Guamai, Guamai mismo, que yo tengo tiempo sin jugarlo, pues Guamai, sé que no hay otro, Guamai, y ya está, no hay más. Vale, se ha ido el tren ese para mí, así que no pasa absolutamente nada, dame un segundo porque se ve el monitor y no quiero que en pantalla se vea el monitor. Estoy pisando un calcetín, la verdad que me gusta, gente, de verdad, ¿cómo os imagináis mi habitación? ¿Os imagináis una habitación ordenada? ¿Os imagináis una habitación llena de mierda? Quiero que abajo me lo dejéis en los comentarios, ¿cómo creéis que está mi habitación ahora mismo? Está bien, está ordenada, está hecha una mierda, ¿cómo creéis que está mi habitación? De verdad, quiero, quiero que, que, que me lo dejéis abajo en los comentarios, que cuando me veis decís, ¿esa persona tiene la habitación ordenada o esta persona tiene la habitación como una mierda? Quiero, quiero que, o sea, porque eso se ve, eso, eso, eso se ve, cuando tú le miras a los ojos a una persona, tú sabes si esa persona es, sabes, tiene, tiene la habitación ordenada o no, sabes, es un cerdo o no, sabes, entonces es eso, la verdad. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Karwa? Karwa, hijo, ¿qué pasa, Karwa? Bueno, Karwa, vale, gracias, Karwa, la verdad, eres una persona bastante, bastante bien, Karwa, Karwa, la verdad. Eh, Karwa, ¿eres cheto, Karwa? Eh, pregunto, pregunto, Karwa, pregunto, Karwa, no sé, pregunto, la verdad, porque si en una ranked ya me encuentro a chetos, sinceramente, esto es el colmo, la verdad. Oye, impresionante, sinceramente, que me haga todo el trabajo, Karwa, es una locura, que no nos haga trabajar a ninguno. Oye, nos vamos a nuestras casas, eh, Karwa, si tú haces todo el trabajo, Karwa, nosotros nos vamos, eh, a mí me da igual, oye, para mí mejor, eh. A ver, ¿qué está pasando, bro? ¿Por qué dice siempre aimfudge, aimfudge? Bro, ¿qué le pasa con aimfudge, bro? No entiendo, tío, ¿cómo que aimfudge? No, de verdad, no sé. ¿Qué le pasa a Karwa, tío? ¿Tiene un problema, Karwa, o cómo? Vale, el magneto, el magneto no lo vamos a poner aquí, porque ya ha puesto una vez, ¿no? Así que... Pero bueno, Karwa, la verdad, que es una persona, pues bueno, inteligente, ¿no? Vamos a ver si vienen más de una vez por aquí. Diría que no, amigos, perfecto, nice, ojo con blanques ya, porque podéis estar viendo un drone, pero bueno. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir la rotación, chavales, y vamos a ver qué tal, ¿no? Al final, esto es lo que tiene. Perfecto, vale, pues nada, pues ¿dónde nos quedamos? Pues no, o seis, la verdad, no tengo ni idea, sinceramente. Vamos a poner un Gamay en blancas, ¿vale? Y a lo mejor nos quedamos en blancas, eh, también te digo. A lo mejor nos quedamos en blancas ahí holdeando, eh... y ya está, ¿no? Al final. Un segundito, gente. Vale, perfecto. Oye, la ventana está abierta. Descendiendo alambre de espino. Vale. Pongo las toxinas. ¡Descargando! Esto, a ver, esto es para mirar cámaras. Vale, de hecho me puedo llevar a una persona. Le han detectado. No. La verdad que te despotean bastante, bastante rápido, no se puede hacer eso. Antes se hacía, pero... Con... con el otro respawn, ¿sabes? Vale. ¡Me está llamando mi colega! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, perfecto. ¿Puedes tirar eso ahí? Gracias. Ojo de blancas, ¿eh? Ojo de blancas, gente, que tengo bastante, bastante miedo ahora mismo, ¿eh? Voy a recargar. Y ático también, ¿eh? Vale. Tenemos a una persona re peleando aquí. Tenemos una en blancas también. Vale. Dice, están la gran mayoría en ático, de todo. Ojo de blancas, ¿eh? Yo no me fío un pelo de blanca, esto. Vamos a aguantar, chavales. ¡Bajo! Vamos a aguantar aquí, a ver si nos podemos llevar una kill. ¡Eh! ¡Recargo! Tenemos guamais, así que una piña no me asusta. Muerto esto. Vale, vamos a aguantar. ¡Aquí no me entro ni dios! Vale. Tengo otro guamais, ¿eh? ¡Perímetro listo! Vale. ¡Bueno! ¡Grandioso! Vale. ¡No! ¡Ha recargado ya! No debería haber hecho eso. No debería haber hecho eso porque el pavo le debería haber pusheado aquí, ¿vale? Pero no ha llegado a Klau. Claramente no ha llegado, amigos. La verdad que esto es una entidad por parte de la Melushi. Vamos, al 100%. Lo único que tienes que hacer es quedarte en punto y ya está. Y también el Kazkan, pues, más de lo mismo, ¿no? ¡Ah! Tiene de fuses el Kazkan. Sinceramente, el Kazkan es la persona más tráger que he conocido en mi vida, la verdad. Es la persona más tráger que he conocido en mi vida, la verdad. Bueno, pues, bueno. Ronda ha ganado, amigos. Bastante, bastante. Bien, sí, señor. ¡Qué buena! Mira, la verdad que no han entrado, vamos. No han entrado porque el Kazkan no ha creído y porque yo también he estado un poquito ahí atento, ¿eh? Porque si no se nos colaban por ático. Pero no ha sido así, amigos. La verdad que bastante, bastante bien, sinceramente. Oye, mira, me apetece jugar con la AUG de Wamai. Llevo tiempo sin jugar con la AUG. Así que vamos a jugar con la AUG de Wamai. Y vamos a ver qué podemos hacer, gente, va. Sinceramente, me da bastante, bastante miedo mi amigo Carwa, la verdad, ¿eh? Me da bastante, bastante miedo mi amigo Carwa, aunque en esta ronda no ha resaltado tanto como en la primera, ¿vale? Así que, pues, sinceramente, nos relajamos un poquito las cetitas y chileamos un poco, ¿no? Porque, sinceramente, Carwa en la primera ronda, pues, parecía, bueno, una persona con mierda, ¿no? Pero no, parece ser que no. La verdad, yo es que ya me creo todo. Yo ya es que he llegado a un punto en que me creo todo, sinceramente. Que cualquier persona lleve chitos, porque es que, sinceramente, es casi el 50% de las partidas que me encuentro con chitos en el R6 a día de hoy. Así que, sinceramente, pues, oye, tengo miedo, la verdad. Tengo bastante, bastante miedo, pero bueno. Vale, vamos a dejar esto por aquí, ¿vale? Vamos a reforzar esto. Vamos a reforzar lo del tiro. Y si abren, pues, bueno, si abren las dos partidas y estas reforzadas, pues, tenemos ahí un guamai. Que puede salvarnos, ¿no? De una peña o lo que sea. Perfecto. Vale, vamos a quedarnos, yo creo que aquí, ¿eh? En esta L de toro, ¿eh? Aquí, joderando un poquito, la verdad. Vamos a poner algún que otro guamai, ya, sinceramente. Y esto lo podríamos reforzar, también te digo, ¿eh? Esto lo podríamos reforzar para joderles más si entran toro grande, ¿sabes? Si entran toro grande, que tengan que gastar condimento del bueno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Va. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Vamos a poner aquí, eh... Y... No sé qué poner aquí, la verdad. No sé dónde ponerlo, gente. Vale, perfecto. Voy a ponerlo ahí, pero... Lo debería haber puesto aquí más cerquita, ¿eh? No te voy a mentir. Vale, perfecto. Vamos allá. Vamos al lío. Bueno... ¿He cogido yo chalecos? No. Vamos a coger el último chalequito este que queda, que es nuestro. Pues nada, dos dreads fuera. Perfecto. Vale. Hay una persona abajo, ¿eh? Hay una persona abajo. Y eso... Sinceramente me suena bastante, bastante bien, porque en el momento que suba... Si tenemos suerte y si la pegamos... Lo vamos... Lo vamos a poder matar, ¿eh? Quiero ver la cámara en todo momento de aquí. Salgo que, sinceramente... Me haría bastante ilusión. Vale, está haciendo rappel. Ok. Perfecto. Está haciendo rappel en Torre Grande. Ok. Vale, han entrado incluso ya a Torre Grande. Me gusta. Perfecto. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar con esta cámara de aquí. Y ya vamos viendo lo que vamos haciendo, ¿no? Al final tampoco podemos hacer mucho más. Vale, están puseando para arriba. Y están puseando para arriba, amigos. Y estamos bien, ¿eh? Parece ser que van a pusear la parte de atrás. Porque aquí no viene ni Dios. Aquí no viene ni Dios. Ojo de la parte de atrás, que sinceramente... No nos queremos llevar a un susto. Muchísimo menos grande, ¿no? Mejorando nuestra defensa. De magneto listo. Vale, definitivamente creo que van a pusear para atrás. No sé. Vale. Vale. ¡Uy! ¿En serio con el Priefer no lo he pegado, tío? Vale. Me pensaba que con el Priefer lo mataba. Pero no, la verdad. He's dropping. He's on kitchen. Nice. Buena, amigo. Buena Karwa. El grandioso Karwa. Buenísimo. Impresionante. Sí, señor. Qué buena, qué buena, la verdad. Me pensaba incluso que lo había dejado Injure al Graz. Por eso le he tirado un par de pokebolas. Pero no. No lo he dejado Injure. Gente, vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Porque la verdad que esta partida... Oye. Bastante, bastante XD. No hemos matado prácticamente a nadie. Así que, bueno. Vamos a pillarnos una llana. Vamos a ver si en esta ronda podemos matar algo más. Porque la verdad que nuestro amigo Karwa, sinceramente, se está sacando lo que llega a ser... Eh... Lo que... Bueno. Lo que llega a ser, pues... Todo... Todo el... Bueno. Toda la parte de abajo, ¿no? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿What? ¿Un Adukaibi? ¿Un Adukaibi? Vale. Nuestro compañero Karwa quiere cerrar ya la partida. Quiere cerrar ya el game. Cámara, ¿me puedes enfocar, por favor? Gracias. Yo te lo agradezco bastante. Así que quiere cerrar ya la partida. Vamos a intentarlo, ¿no? Ya que estamos. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Y vamos allá, ¿no? Al final esto es una completa locura. Perfecto, amigos. Vamos al lío. Va. Venga. A ver dónde están. Eh... Sinceramente... Bueno. Deberían de estar arriba, ¿no? También te digo. Deberían de estar arriba 100%, ¿no? Al final esto... Es como siempre. Si no van a la zona de arriba, van a la zona de abajo, la verdad. Así que... Nos damos una vuelta por todo el mapa, que parece ser que me apetece. Y... Y nada. Al final... Esto es así, ¿no? Vale, efectivamente está en la zona de arriba, chavales. Bastante, bastante bien. Yep. Está en la zona... Oh, y son kids, y son kids. Yep. Está en niños, está en niños. Vale, perfecto. Gente, ¿qué pasa con el infarce, bro? Este pago, tío. Cargua, por Dios. ¿Qué te pasa? Yep. Sinceramente, la Twitch no me ha matado de mi lado, ¿eh? ¿Está petido? Eh, nuestro compañero Cargua va un poquito traescar incluso, ¿eh? Cargua, amigo, chileate un poco. ¿Puedes llamar? Bueno. Chilea, bro, literalmente. What the fuck? Sí, tú ábreme, que te tiro una peña, bolada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Qué pena. ¿Buena? Sí, es el este, ¿eh? La ELA se ha metido ahí. No sé ni cómo. Confío en el CERMED. Literalmente 99% F, 1% de posibilidad. Grandioso. Grandioso. Se complica, ¿eh? Se complica la rueda por la ELA con escopeta. No me lo puedo creer. Se complica la rueda por la ELA con escopeta. No me lo podría yo creer y pensar inclusive esto, ¿eh? No me lo podría yo creer y pensar esto, ¿eh? De verdad te lo digo. No me lo podría yo creer y pensar esto, la verdad. Que fuese a pasar y que fuese a ocurrir en esta partida justo en este. Impresionante. Impresionante, amigos. ¿En serio vas a perder esto? No me lo podría yo creer, ¿eh? No me lo podría yo creer, ¿eh? También te lo digo. Sería bastante claro incluso, ¿eh? Pero, por lo que parece, aunque, bueno, está mi compañero Jones vivo y, sinceramente, si está Jones vivo, yo confío en mi equipo. La verdad. Confío en él y creo que se puede llegar a ganar. Pero está complicado, ¿no? Al final esto es bastante, bastante difícil que pase y es lo que ha pasado. Así que, amigos, voy a pegar una roseada como, yo qué sé, en la palma de mi mano. Me voy a pillar a una, ¿no? Y esto lo vamos a cerrar. Así que, chavales, vamos a darle caña. ¡Vamos al lío, chavales! La verdad que se... ¿Por qué son dos? ¿Por qué son uno? Bueno, impresionante, la verdad. Impresionante. Nos han ganado una ronda bastante bien ganada. Y ahora me doy cuenta que son uno solo. Bueno, esto es una locura de partida, ¿eh? Esto está siendo la partida más rando. ¿Qué hay en el mundo? Pero, bro, dices friendly y te pones a pegarte de hostias y de tiros con todo el mundo. Pero ese cambio de opinión en tan poco tiempo, ¿por qué es? Pregunto. Oye, pues mira, Carwa, te has hecho la partida, hijo. Una partida muy random, una partida que no tiene ni puto sentido, pero igualmente la voy a subir. ¡Gente! Un placer, como siempre, dejar un buen me gusta, una buena suscripción, que la verdad que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau! Adiós y adiós.